¿Qué pasa con la Asociación San Rafael de Atletismo? Esto es como todos saben, es el distanciamiento social, al ingresar al polideportivo se les toma la temperatura a los chicos y después lo que hay que intentar es que los chicos eviten estar dentro de todo en aglomeración y que estén cerca, sino lo que buscamos es que siempre estén en su distanciamiento obligatorio y todo ese tema. Se generó un listado donde los chicos vienen solamente 5 atletas y el entrenador y así está establecido en 4 turnos de 5 atletas que uno comienza de las 9 de la mañana a las 10.30, el otro comienza de las 11 a las 12.30 y por la tarde tenemos de 14 a 15.30 y de 17.30 a 19 horas. Esos son los 4 turnos de lunes a viernes. Estamos muy estrictos en ese tema, se pidió sobre todo a los entrenadores y a los chicos que concorran a la pista que tengan el mayor cuidado posible para evitar que esto se siga propagando y evitar que los chicos se contagien y los puedan llevar a sus casas también. Entonces estamos trabajando con muy poquitos turnos y bueno, como te dije, solamente para atletas federados. Lo primero que dictaminó es el director de deporte, por eso que los grupos son tan reducidos y bueno, solamente es de 5 chicos y el entrenador y se busca que se cuide sobre todo la salud de los chicos y de su familia también.